El jefe ¡Gracias! 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 ¡Yup! ¡Way, wait, wait! ¡Sto! ¡Es coming! ¡Es ok! 51 46 6 40 2 30 8 Ok ok Awesome Fucking awesome man I don't know It was awesome Awesome man Sometimes Ibex can escape Pedro Once Really lucky ones can escape them twice But No Ibex Have ever escaped Pedro 3 times He just shot a giant He's beautiful right? Beautiful Ibex They all look big Ha 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 Ah 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 있으면 That's Only it's You Are Totally ¡Suscríbete! Buleán Paidís, hecho con el seco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He's down! ¡He's down, Mario! ¡Congrats! ¡Yeah! Pedro, eres un fan! ¡Oh, Dios mío! ¡That was awesome! Este hombre dejó la estufa de la calle. ¡No ha hecho nada! Estoy seguro que estaba cayendo su pierna así, tratando de salir de la estrella. ¡It fue increíble! Nosotros vimos el mismo Ibex que vimos esta mañana. Como, no sé, 900 años o 1 kilómetro. Y solo tenemos 3.20. ¡No es genial! ¡A la primera! ¡Un saco por la primera! ¡Es muy bueno! ¡No! 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 Sí, no v Leonardo. De esto te voy a dar. No puedo olvidar. jajajajajaja no por debajo de mi no eres un matrono ¡Gracias!